El Gran Premio de México, que se desarrolló el pasado 28 de octubre, fue elegido como el mejor evento de la temporada 2018 de la Fórmula 1 entre las 21 citas que completó el calendario. Durante la Asamblea General Anual de la Federación Internacional del Automóvil, FIA, se hizo la entrega de premios 2018 y ahí el reconocimiento lo recibió Alejandro Soberón, presidente de la empresa FIE, importante para el regreso de la Fórmula 1 a México a partir de 2015, la Ciudad de México agrandó. Su historia debido a que desde que recibió de nuevo a la máxima categoría del deporte motor en el autódromo Hermanos Rodríguez, el comité organizador y sobre todo los aficionados fueron parte fundamental para hacer del Gran Premio de México el mejor del año por cuarta ocasión consecutiva. Así el GP de México ha sido reconocido como el mejor de la Fórmula 1 en 2015, 2016, 2017 y 2018, y el contrato para albergar la carrera de monoplazas en la capital mexicana. Concluye para 2019, por tal razón durante el pasado Gran Premio de México el propio Soberón reconoció que será a más tardar en febrero próximo cuando se conozca el futuro de la competición. El Gran Premio de México es parte de las 21 carreras de la temporada 2019 de F1 y se desarrollará el 27 de octubre.